Más información a esta hora de la mañana, vamos a revisar qué está pasando en este momento con el paro de los maestros anunciado en las últimas horas. Habla la ministra de Educación. Hemos hecho un sinnúmero de reuniones, muchas de esas presididas directamente por mí y hemos estado mirando cada uno de los temas que se plantearon. Esa es la comisión de seguimiento que tenemos planteada frente a los acuerdos del paro del año pasado. Y esa comisión es en la que debería revisarse todas las diferencias, disputas que tengamos en cuanto a lo que hemos pactado FECO y el Ministerio de Educación. Pero la segunda razón es porque nosotros hemos venido cumpliendo. Recordemos que firmamos un acuerdo con 24 puntos. De esos 24, 9 ya están cumplidos, ya están cerrados. Otros 9 están muy cerca de ser cumplidos, como por ejemplo el decreto de escuelas normales superiores que hemos venido trabajando y que está próximo ya a firmarse. O por ejemplo la bonificación que pactamos el año pasado con FECO, que empieza a surtir efectos en diciembre, pero el decreto será firmado muy pronto. Hay 9 que están en ese estado y 6 que requieren más trabajo y que hemos tenido mesas permanentes para poder llegar a los acuerdos definitivos. Entonces, insistir en que las mesas se están dando, las puertas del diálogo están abiertas, pero que además estamos cumpliendo. Señora Ministra, ¿qué hay con respecto a una circular que expide el Ministerio y que FECO lo toma como una especie de agresión, como si fuera una retaliación del Ministerio contra ello? Nosotros en el Ministerio lo que tenemos que preservar es el derecho a la educación. Tanto FECOE como el Ministerio de Educación, el año pasado cuando firmamos el acuerdo dijimos o acordamos que la educación es un servicio público esencial que tenemos que proteger. Y por lo tanto, si hoy y mañana no hay clases, los niños de Colombia se verán afectados y tenemos que tener un registro de cuántos niños serán afectados, cuántos profesores están saliendo a paro, para mirar cómo podemos reponer después. Lo importante es que los niños puedan tener las horas previstas, los tiempos previstos y que la educación no se vea afectada. ¿Pero eso no quiere decir que sea un registro para después descontarle salarios a los profesores o algo así? Recordemos que el año pasado, después de 37 días de paro, los profesores de Colombia repusieron sus horas de clase. Lo importante es tener la información para saber cuáles deben reponer y cuáles no. En el último paro, en el de hace dos meses, no todos los profesores de Colombia se fueron a paro. Eso es muy importante decirlo. En Cundinamarca, por ejemplo, tenemos registro de muchos municipios en donde no hubo paro. Y lo que hoy queremos es saber dónde tenemos que reponer y dónde no tenemos que reponer. Y esa es la información que el gobierno necesita para tener la mejor educación posible para los niños de Colombia. Hay temas puntuales en los que ellos dicen que la afectación es muy grande. Ellos hablan de un hueco fiscal de dos billones de pesos para la financiación de la educación. Uno, el tema de la salud. Ayer salió algo de eso con la sanción de la superintendencia y el tema de alimentación. Pues mire, yo le voy a hablar de varios de los temas que están planteados y que ellos han venido mencionando. Muchos de ellos no están en el acuerdo con FECODE y eso es muy importante mencionarlo. Por ejemplo, el tema de la alimentación escolar o temas como que ellos han dicho sobre infraestructura. No son temas del acuerdo, son temas que el Ministerio trabaja de manera permanente, pero no son temas del acuerdo con FECODE. Ahora, en cuanto a la financiación. Todos sabemos que el salario de los docentes ha venido subiendo por encima de la inflación. ¿Por qué? Porque estamos en plena nivelación salarial. Por ejemplo, este año la nómina docente en total, cuando vemos frente al año pasado, subió más del 9%. Eso en los años siguientes también tendrá un efecto fiscal importante. En ese sentido hemos trabajado en dos momentos. Uno, este año 2018 y además ya estamos pensando en a partir del año 2019. Frente a este año estamos optimizando recursos, tuvimos que reducir algunos componentes del Sistema General de Participaciones y también estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda y Declaración Nacional para tener un buen cierre fiscal de este año. Ahí estamos trabajando y esa es la tarea y la responsabilidad de todos los actores del gobierno. Es la ministra de Educación, Janet Yija, hablando acerca de la posición del gobierno, por supuesto, frente a este paro de maestros que ha iniciado el día de hoy y que irá hasta mañana, según ha anunciado FECODE. Dice la ministra que el gobierno ha venido trabajando para implementar lo que se acordó el año pasado en ese paro de maestros que también se realizó a mitad de año y que, por supuesto, generó caos. Muchos de los niños no asistieron a clases por un largo periodo de tiempo y luego tuvieron que reponerse de esas clases. Dice la ministra que el gobierno ha estado cumpliendo, ha venido progresando en el cumplimiento de todos esos acuerdos. Sin embargo, lo que dice FECODE es lo contrario, que hay muchos puntos en los que el gobierno no ha cumplido y por eso este llamado nuevamente a PA.